En nuestro país, las principales zonas productoras de cacao son la región Oetar Caribe, Oetar Norte y La Brunca. El área total sembrada es de 3.309 hectáreas, según información preliminar del Censo Cacautero 2021. El 45% del cacao se cultiva de manera convencional, el 36% se cultiva sin uso de agroquímicos y el 19% está certificado como cacao orgánico. En cuanto a las exportaciones, desde el año 2016 se viene exportando en grano seco principalmente a Holanda, Honduras y Panamá. Otros destinos son Estados Unidos, Alemania, Canadá, Bélgica, Japón y Suiza. Precisamente en el marco del Día Nacional del Cacao que se celebró el pasado 4 de julio y con el fin de seguir promoviendo el crecimiento y desarrollo de la actividad cacautera, recientemente 30 técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que laboran en las tres principales regiones cacauteras del país, como la zona sur, se capacitaron de manera virtual en técnicas de producción de cacao, en sistemas agroforestales, manejo de centros de acopio y prácticas post cosecha. También como parte del apoyo, entre los meses de mayo y junio, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural y la Cooperativa de Comercialización y Servicios Múltiples de los Productores Agrícolas de la Península de Osa, Osa-Cop, puso en marcha el proyecto de diversificación productiva. En esta oportunidad se sembraron 25 hectáreas de cacao en Puerto Jiménez de Golfito, en las fincas de los productores de esta cooperativa, bajo el sistema agroforestal, que permite asociar el cultivo de esta fruta con árboles maderables, como una forma de utilizar más eficientemente el uso y afectar positivamente el ambiente con la captura de carbono.